En el distrito de Víctor Larco, la municipalidad ha hecho un cronograma de desinfección en los principales colegios donde se van a entregar los cuadernos de trabajo congados por el Ministerio de Educación. Usted, como está, es la jefa de Educación y Deportes. ¿Cuántos colegios ya se han desinfectado? En el momento son seis instituciones educativas del nivel inicial, primaria y secundaria que han pedido apoyo a nuestra municipalidad. También tenemos lo que es seguridad, brindarle la seguridad en el momento que se va a hacer entrega del material educativo y también el resguardo con la policía para evitar de repente algún disturbio, enfrentamiento. Al mismo tiempo se ha apoyado con la señalización, como usted acaba de ver, la señalización en cada institución, tanto afuera o adentro, para mantener una distancia apropiada y así evitar de repente juntarse. Porque sabemos que esta emergencia por el COVID-19 nos pide distanciamiento y que las personas, los padres de familia que vienen a los colegios, que por favor utilicen sus mascarillas y sus guantes. Ahora, digamos, ¿cuáles son los colegios que ya se han desinfectado? Los colegios, tenemos de inicial la Institución Educativa Indoamérica, Mi Pequeño Mundo, de primaria y secundaria, el colegio Víctor Raúl, allá de la Torre, Víctor Larco. También tenemos el señor de Guamán, que es inicial y primaria, y el señor recautivo. Bueno, de esta forma entonces ya hemos podido apreciar, son seis las instituciones educativas del Distrito de Víctor Larco que han sido desinfectadas. Ya saben, los padres de familia, recalcarles también que vengan con su mascarilla y su guante y lo más importante, que mantenga la distancia. Gracias. 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 Gracias.